Lupita Arreola, pareja de Sergio Goyri, habló sobre la grabación que publicó a través de sus redes sociales en la que el actor aparece hablando sobre la protagonista de Roma, a quien despreció por ser una india, según sus propias palabras, aunque después se disculpó. Tras el escándalo, la novia de Goyri rompió el silencio y contó a Grupo Gili que Ando lo hizo con la intención de molestar a nadie, pues solo era una conversación entre amigos. No fue con ninguna intención mala, ni dolo, ni nada y merece nuestros respetos. La gente que opina merece todo nuestro respeto del mundo. Una disculpa tanto mía como Sergio Goyri no fue con esa intención. Lupita dijo que nunca difundió el video con la intención de afectar al actor, pues ella acostumbra a compartir su día a día con sus seguidores. Fue lo que pasó en ese momento Sergio Goyri estaba opinando, hablando no nada más de la película esa sino de televisión, de cine y pues bueno era un punto de vista de él. La hermosa novia de Sergio le pidió una disculpa, a todo el mundo y sobre todo al actor, a quien ama y nunca a quiso lastimar, aseguró. Aunque muchos cuestionaron la relación entre ambos después de aquel fatídico video, ella asegura que la relación con Goyri sigue viento en popa y aún tienen planes de casarse. Se me hace mala onda a la gente que tomó el video y la forma en que lo están tornando, porque no es así, no afecta para nada mi relación con Sergio. Nosotros nos amamos, seguimos con nuestros planes de boda, muy felices y eso sí muy apenados porque debieron estar ahí para ver el inicio de la temática y de la platica. Yalicha Aparicio ya se pronunció al respecto y asegura que ese tipo de comentarios no los toma en cuenta, pues ella está muy orgullosa de sus raíces oaxaqueñas. Con información de Soy Carmín y Radio Fórmula Fotografía propiedad de Publimetro y el Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias por ver!